Bien, continuamos en Dinámica Informativa y recibimos en nuestros estudios a Hugo Goransky, quien es presidente de la Unión Industrial de San Juan. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Bien, bueno, Hugo, lo invitamos justamente porque queremos hacer un balance. Termina este 2019, bueno, faltan dos meses, un mes y medio más o menos, para que termine el año. ¿Se puede hacer un balance de cómo está hoy la industria, bueno, después de tantos golpes que ha tenido principalmente las pymes en estos últimos años, en esta gestión de Mauricio Macri? Bueno, creo que es público y notorio que las pymes, sobre todo las economías regionales, no la hemos pasado bien. Indudablemente creemos que debería haber un camino distinto para el próximo año. Seguimos creyendo que el consenso y el diálogo va a lograr allanar el camino que necesitamos, que haya un plan industrial, un plan productivo, todas las cosas que hemos venido pidiendo, que inclusive elaboramos en un documento que lo presentamos en su momento al Gobierno Nacional, posteriormente al candidato hoy, candidato electo Alberto Fernández, a La Baña, donde tenemos elaborado, para que no haya improvisación, qué es lo que cree la Unión Industrial Argentina, que se debería hacer en los próximos tres años, un plan 2020-2023. Creemos que la industria es parte de la solución, creemos que generamos divisas para poder solucionar la problemática de balanza de pago que tiene la Argentina, porque transformamos las materias primas para poder exportarlas. Para esto tenemos que exportar productos y no exportar impuestos. También creemos que generamos empleos genuinos y de calidad. Y también la transformación tecnológica que estamos teniendo en todas nuestras industrias, de lo que se habla de la industria 4.0, es fundamental como una de las herramientas que vamos a tener para poder exportar al mundo, y por supuesto, no menos importante, el mercado interno. Esos fueron puntos que ustedes presentaron a Fernández y a La Baña también. Sí, en realidad eran dos grandes columnas, una que tenía que ver con lo macroeconómico, otra con lo que tenía que ver con lo productivo, pero los temas eran reformas impositivas, incentivos fiscales para invertir en tecnología, nuevas formas de contratación, con una modernización laboral, y no hablemos de reforma laboral, sino modernización laboral para generar más empleo de calidad y empleo genuino, formal. También la problemática de las economías regionales, el famoso decreto 8.14, que cuando vino Culfas a San Juan nos dijo que él estaba totalmente de acuerdo, con este nombre o con otro, que era el decreto que permitía compensar los aportes patronales con el IVA, lo cual que de acuerdo a la distancia, era la única herramienta que teníamos en el interior del país para compensar las asimetrías de las distancias, que es prácticamente un 30% de costo que nos diferencian con las pymes que están o las industrias que están en los grandes centros de consumo. Bueno, tiene 70 hojas, creo que era un aporte importante como para que en esta articulación pública-privada el candidato hoy a presidente tuviera en cuenta cuáles son las cosas que para la Unión Industrial Argentina eran fundamentales, el acceso al crédito, a créditos razonables para poder invertir. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que con lo que está pasando en la región es una prueba más que si los argentinos y la dirigencia política da una prueba de consenso y de que tanto los ciudadanos comunes, los empresarios y el mundo ve que fuera de la confrontación que puede existir y puntos de vista distintos y programas distintos, la dirigencia se muestra con un criterio de que no va a pasar que cada cuatro años tengamos estos mismos problemas, que el mundo nos vea confiable, hoy en el mundo sobra dinero, pero necesitan confianza y que haya un mensaje de la oposición y del oficialismo que esto no le vamos a echar la culpa al gobierno anterior, sino que cualquier refinanciamiento va a tener el acuerdo de las fuerzas políticas principales como para que ellos sientan que de alguna manera si hay un nuevo esfuerzo para darnos posibilidad de reacomodar nuestros vencimientos, después no va a haber esto de que la culpa la tiene aquel o la tiene el otro. Esto se llaman políticas de Estado que van a trascender las gestiones, eso va a permitir dar un poco de tranquilidad y rescato, ya a pesar del folclore, de algunas cosas que se dicen, la hombría de bien que tienen hoy tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri de poder sentarse, de poder tratar de consensuar y en esto te quiero comentar que el 28 de noviembre está la Conferencia Industrial Argentina, donde vamos a tener el gusto de tener al presidente Macri y Alberto Fernández juntos, se va a tratar de consensos y también quiero dar una muy buena noticia, que el gobernador Sergio Uñac va a participar en uno de los paneles en relación a lo que es consenso y va a haber otro gobernador de otro signo como es Morales y yo creo que el gobernador Uñac ha dado muestra de que ha sabido, cuando le ha tocado interactuar con el gobierno nacional, hace poco se presentó el índice del consumidor y reconoció la actitud que había tenido la colaboración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ayudar a poder generar este índice del consumidor en la provincia de San Juan, creo que el gobernador Uñac es una persona que fuera de su orientación política ha logrado dialogar con las distintas fuerzas opositoras e independientemente de cualquier situación política, nosotros los industriales y sin ningún tipo de favoritismo porque en la unión industrial no tenemos que tener ningún tipo de postura política, tenemos que reconocer que ha puesto herramientas para incentivar la producción como las tasas subsidiadas, los créditos de inversión productiva y me parece que estos son los ejemplos a seguir, ha venido muchas veces Rogelio Frigerio, yo los he escuchado dialogando, me parece que esto es lo que tiene que venir, es una Argentina distinta, que pensemos distinto, pero que a pesar de que no le tengamos miedo a discutir, a intercambiar ideas, pero respetándonos y el hecho del ejercicio de sentarse ya da una pauta muy importante y muestra, fíjate vos cómo se calmaron los mercados cuando después de las elecciones se invitó a un desayuno y hubo una foto entre dos personas que hoy, no menor, el que sacó la mayor caudal de voto y el que hoy va a ser la primer minoría. Así que me parece que este es el modelo a mirar y que si hay esta madurez política, también la dirigencia empresarial tenemos que acompañar con la dirigencia gremial y con los distintos sectores para poner nuestro esfuerzo y también transmitirle a la población y en esto yo creo que los medios de difusión tienen que ser conscientes que nos esperan años que no van a ser fáciles, pero si uno cree que va a cambiar el gobierno y ya todo se va a solucionar, tenemos que asumir que cada uno en su función, nosotros como empresarios, nuestros trabajadores y todos los sectores nos vamos a tener que poner a trabajar porque tenemos un país que tiene dificultades. Ahora, hay que partir con una foto de confianza. Cuando la foto de confianza nos lleve a mostrar a nuestra ciudadanía que los dirigentes actúan maduramente, que no se pelean en vano y que el mundo nos mira con otra visión de que no porque se piense distinto o haya posturas políticas distintas, el día de mañana va a haber un default, que nunca más deberíamos tenerlo, habrá que ver cómo maduramente, insisto, podemos buscar pagar nuestras obligaciones y tratar de generar divisas para que nunca más vengan esas divisas golondrinas que tantos daños nos hicieron, que vienen al sector especulativo y lo único que hacen es generar los descalabros que ya han conocido. Bien, lo decía usted Hugo que el próximo año no va a ser un año fácil, seguramente se va a complicar, en algunas proyecciones ya se habla que va a ser un 40% de inflación, si se da este proceso de desaceleración, si hoy tenemos un piso del 55, 50, 60, pero también dijo una palabra clave, confianza, que es lo que se está buscando para el próximo año, porque si se quiere cambiar y si quiere buscar esa política exportadora que lo dijo acá Culfa, lo dijo Fernández también cuando vino acá, ese es el cambio, esa es la idea. Mire, yo creo que a partir de la confianza entre todos vamos a lograr que Argentina salga de estos periodos cíclicos donde vos te das cuenta que en la región fuera de los modelos que hoy hay brotes de problemas que son mucho más allá que los macroeconómicos que está pasando en la región, pero la confianza y derrotar a la inflación son los objetivos que deberíamos tener para que los trabajadores, sus sueldos sean, digamos, que alcance para que se sientan satisfechos con lo que tienen de ingreso, los empresarios podamos generar más empleo y sobre todo necesitamos previsibilidad. Cuando vos tenés previsibilidad podemos invertir, el trabajador puede también pensar más adelante cómo trabajar y cómo de alguna manera, bueno, tener su pensamiento puesto no en el dólar que era lo que ha pasado en los últimos meses que parecía un campeonato de fútbol, todo el tiempo estábamos viendo cuánto bajaba o cuánto subía el dólar, vos fijate que ahora que está planchado es como que parecería que el tema, no, el tema no se solucionó, hoy hay un tema coyuntural que ha hecho que gracias a Dios las reservas de la Argentina se estabilicen, pero ahora tenemos que tener un plan productivo que si bien haya un ajuste, porque el gobierno nacional necesita tener un ajuste público para que realmente los egresos sean menores que los ingresos, pero también tenemos que crecer, porque sin crecer no podemos generar lo que tanto necesitamos que es las divisas que nos permita hacernos cargo de lo que hemos tomado y que nunca más vengan estos circuitos tan nefastos que tienen que actuar en que el sistema financiero le gana al sistema productivo. Yo te diría que es uno de los pocos lugares en el mundo donde es más rentable el sector financiero que el sector productivo. Sí, sí, sí. Hugo, usted lo decía también al principio de la nota, que se tiene que buscar una modernización laboral, no reforma laboral, una modernización, y también en estos proyectos que usted le presentaron a Culfas, tiene que ver con el IVA para que se pueda contrarrestar con los aportes patronales. ¿Es algo en lo que se puede trabajar con esta modernización o serían temas que se manifestarían aparte? Yo creo que todos los puntos que le hemos planteado a los distintos candidatos, y si vos ves el programa, son todas cosas que son viables. Entendemos que no se pueden hacer de la noche a la mañana, hay que empezar con una reforma impositiva, que baje la presión impositiva a los que siempre pagan, que son las industrias y las empresas y buscar que la base impositiva sea grande, para eso hay que bajar el costo impositivo, hay que buscar que haya más incentivos para que se produzca más, hay que buscar acuerdos de libre comercio serios, que significa serios, donde podamos hacer acuerdos con los distintos países del mundo, pero que no nos importen subvención de trabajo, y creo que fundamentalmente fuera de este folclore con Brasil, que pasa como lo futbolística, de algunos dichos, buscar la manera que nuestro socio estratégico que en el Mercosur es Brasil, nos complementemos y podamos generar sobre todo un bloque que fuera de las diferencias políticas que puedan tener los gobernantes de turno, como dijo algún canciller europeo, los países más que amigos tienen que ser socios estratégicos, y yo creo que se puede dejar de lado la rivalidad futbolística, ponerle, del presidente electo Alberto Fernández y del presidente Bolsonaro, pero yo creo que tanto Alberto Fernández como Bolsonaro sabe que a Brasil y a Argentina y a Argentina y a Brasil le conviene ser socios estratégicos, y bueno, creo que hay que tener charlas adultas, fuera de que ustedes van a escuchar esto que pasa, de opiniones distintas en relación al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero creo que tenemos una gran suerte, y esto los argentinos tenemos que vislumbrar, que Dios quiera y siga así durante mucho tiempo que hay paz social, cuando vos ves los problemas que están habiendo en la región, tenemos que sentirnos contentos que de alguna manera acá ha habido una elección, se ha respetado el que ganó, se ha felicitado al que ganó, se ha reconocido que el que hoy no le toca gobernar ha sacado una cantidad de votos que va a ser en las cámaras bastante representativo, y que la única forma de poder tener políticas de Estado que trasciendan las gestiones es que haya acuerdos en los parlamentos como para que las cosas que se marquen, se marquen votados en la Cámara de Diputados, votados en la Cámara de Senadores, y esto le va a dar un marco de seriedad y de transparencia a las políticas de Estado que tiene que hacer el gobierno que le toca estos cuatro años por delante. Por último, Hugo, se viene este acuerdo social de precios también que intenta hacer Alberto Fernández, algo que ya expresó, y desde algunos formadores de precios también empiezan a pensar en un aumento para fin de año, para el próximo año, para evitar justamente este acuerdo y armarse un colchón. Esto a la industria también le termina perjudicando. Yo creo que no hay lugar más para la especulación, no hay lugar más para los colchones, hay lugar para ser serio, hay lugar para que al industrial le convenga vender sus productos, el comerciante le convenga vender sus productos, de nada sirve guardar mercadería porque crea que va a subir, los costos fijos te van comiendo mes a mes, acá tiene que haber una economía donde el dinero circule, donde el industrial saque sus productos y no haya capacidad ociosa, donde el comerciante venda sus productos, donde el trabajador o el ciudadano común con su sueldo le alcance para generar consumo. Y yo creo que todo esto, te reitero, va a tener un círculo virtuoso a partir de la confianza. Cuando se genere la confianza en la clase política que hoy nos toca gobernar y que va a ser oposición, ambas, y que la dirigencia empresarial y la dirigencia gremial haya consensos como para pensar que a nosotros nos conviene generar más trabajo y a los trabajadores les conviene que nosotros generemos más trabajo. Entonces creo que una nueva ley laboral moderna que permita que cuando haya más trabajo el empresario pueda tomar trabajadores, nuevas formas de contrataciones, economía de escala que permita hacer escalas salariales de acuerdo a la región, porque no es lo mismo el convenio total de la Coca-Cola con los soderos de San Juan, es agua gaseosa y nadie piensa que pueda llegar a ser lo mismo, no es lo mismo una empresa que factura un monto a otra empresa que factura otro monto, no es lo mismo una empresa que está en Buenos Aires a una empresa que está en San Juan, o sea, tiene que ver tamaño de la empresa, localización de la empresa y también fundamentalmente la cantidad de trabajadores, esto creo que se llama economía de escala y va a permitir también tener una convivencia más adecuada entre los trabajadores y los empresarios, porque tenemos que admitir que Buenos Aires es una cosa, que el conurbano es otra cosa y acá hay tres provincias que Rosario, Córdoba, Mendoza, son tres provincias y el resto de las provincias tiene otro tipo de economía, donde creo que el modelo San Juan es un modelo muy interesante, un modelo productivo, un modelo que hay que apoyar con la minería, minería responsable y sustentable, que genera muchas divisas y que tenemos que tratar de atraer inversiones, que son inversiones muy importantes y que esto genera mucho trabajo. Y si tenemos la suerte que los proyectos de cobre, que los principales están en San Juan, empiecen a trabajar, la verdad que vamos a estar en un círculo virtuoso y no quiero ser, excederme de optimista porque por ahí la gente dice, bueno, el año que viene empezamos a comprar autos electrodomésticos y vamos a viajar. Tenemos que asumir que no vamos a comprar ni autos ni electrodomésticos ni no vamos a viajar por el mundo y tenemos que tratar de buscar que la gente sepa que la mayor alegría que podemos llegar a tener es que vayamos a tener un país con tranquilidad social y pensando que de a poquito vamos a lograr estos objetivos que todos queremos, que haya, por supuesto, mayor prosperidad en toda la población en general. De nada le sirve que le vaya bien a algunos y a otros no. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Muy amable, gracias. Bien, por acá pasaba justamente en Dinámica Informativa a Hugo Bransky y nos vamos a otro sector del estudio porque está nuestra compañera.